Cuando cae la noche salen las estrellas Yo la miro a ella en mi imaginación Y yo siempre solo recuerdo el pasado Digo aquel momento de desilusión Pasarán los días, pasarán los años Y yo la recuerdo más Por el cariño que dejó en mi vida Llorando a mares ese gran amor Hay tantas cosas que nos da la vida Te da sufrimientos y te da alegría Si en el caso de mi propia vida Hay más sufrimientos y menos alegría Hay tantas cosas que nos da la vida Te da sufrimientos y te da alegría Si en el caso de mi propia vida Hay más sufrimientos y menos alegría Hay más sufrimientos y menos alegría Hay más sufrimientos y menos alegría